Tengo un cuadro de amor en mi mente que espera Dama del corazón, pintado en acuarela En una suite y hotel, de esos que hay de primera Te ama mi pensamiento, te goza como quieras Pinta fiel el pincel, su elegancia sincera Con un vivo color, pinta fuego y hogueras La tono a la pasión, cerca de tus caderas Pasa líneas y curvas, tu elegancia sincera Vina copa, toca tus manos, cae la rosa Sabana blanca, sabana droga Beso grabado en mi mente loca Vina copa, toca tus manos, cae la rosa Sabana blanca, sabana droga Beso grabado en mi mente loca Vina copa, toca tus manos, cae la rosa Sabana blanca, sabana droga Beso grabado en mi mente loca En una suite y hotel, de esos que hay de primera Te ama mi pensamiento, y te goza como quieras Vina copa, toca tus manos, cae la rosa Sabana blanca, sabana droga Beso grabado en mi mente loca Vina copa, toca tus manos, cae la rosa Pinta fiel el pincel, elegancia sincera Con un vivo color Que pinta fuego y hoguera De la que me quema Vina copa, toca tus manos, cae la rosa Sabana blanca, sabana droga Beso grabado en mi mente loca Vina copa, toca tus manos, cae la rosa Música 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 Vina copa, toca tus manos, cae la rosa Sabana blanca, sabana roja Beso grabado en mi mente loca Vina copa, toca tus manos, cae la rosa Vina copa, toca tus manos, cae la rosa Sabana blanca, sabana droga Beso grabado en mi mente loca Da tono a la pasión, cerca de tus caderas Pasadinias y curvas Pasadinias y curvas Tu elegancia que es sincera Música Música Vina copa, toca tus manos, cae la rosa Sabana blanca, sabana droga Beso grabado en mi mente loca Pero que mira como goza Vina copa, toca tus manos, cae la rosa Y tú me vuelves loco Y así me rompo el coco poquito a poco Vina copa, toca tus manos, cae la rosa De todas maneras rosas Para una dama tan linda y tan hermosa Vina copa, toca tus manos, cae la rosa Cantando quiero decirte Cantando quiero decirte Todito lo que me gusta de ti Vina copa, toca tus manos, cae la rosa Tanto tiempo disfrutando de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Música Música Gracias por ver el video